¡Justicia para el adulto mayor! Justicia es lo que piden estos esposos y padres de la tercera edad en los exteriores del complejo judicial sur en Quito. Sorprendentemente se lo exigen a una de sus siete hijos. Y es que denuncian que supuestamente a base de engaños les habría despojado de su negocio, un puesto de choclos en un mercado de la ciudad, su único sustento. Con engaños, que le demos nosotros el poder para poder hacer el préstamo y de ahí para trabajar. Hace eso, nos hace firmar y ahí se ha hecho la escritura del puesto y nos manda sacando, sacando boletas de auxilio con policías, todo ahí. Desesperados cuentan que no es lo único. Además les habría dejado con una gran deuda. Que ella se ha hecho asegurar, nosotros no hemos sabido, le ha hecho firmar a mi marido como patrono de ella. Y no ha apostado en el seguro. Me pedía la cédula, me hacía firmar unos papeles y yo como padre nunca he desconfiado de ella, pues no. ¿Y qué es lo que pasa? Que de ahí nos sale una deuda de cuatro mil seiscientos y pico de dólar. ¿De dónde vamos a pagar nosotros? Imagínense, cierta vez no tenemos para comprar un dólar de pan. Dicen que jamás imaginaron tener que enfrentarse judicialmente con un familiar, peor aún con uno de sus hijos. Los primeros hijos están ordenando entre veinticinco dólares mensuales a cincuenta dólares mensuales. Y la que más tiene ingresos, que es la hija que se apropió de todos los bienes de ellos, se le propuso una pensión alimenticia de doscientos dólares aproximadamente. Durante dos años no ha pagado nada, no se ha presentado a ninguna audiencia. Gracias a Dios a mis otros hijos, ellos han colaborado entre todos, con taxi, con medicina, con todo ahí para hacerle curar a mi marido. Ante ello nuevamente acudieron a los tribunales a la espera de que la justicia precautele sus derechos. Lo que tenemos previsto solicitar es ya la boleta de premio para que se haga justicia y puedan ser retribuidos económicamente por parte de una hija que les quitó todos sus bienes, dejándoles en la completa indefensión. Yo pido justicia que haga la ley, pagarnos de estos pobres viejos inútiles que ya no podemos ni caminar duro duro. La boleta de premio que no fue aceptada durante la audiencia por el juez, sin embargo estableció un cronograma de pagos. Ante ello la parte acusada no se ha pronunciado. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias.